Se que tu siempre estas cada vez que yo te necesito Siento que juntos podremos atravesar cualquier infinito Pero ahora tenemos que estar juntos en todas las decisiones Mientras que nos tengamos uno al otro tendremos más opciones Ahora tendremos que enviar a nuestro hijo de forma obligatoria Al planeta tierra porque donde vivimos va a ser historia Se que quedarte sin tu niño recién nacido te va a costar Pero el día de mañana cuando haya crecido ya te lo agradecerá Todo el mundo sabía que Goku llegó a la tierra mandado desde otro planeta Pero no sabían que estaba pasando porque viajó desde el planeta Vegeta Bardo va a robar una nave va a poder salvar a su descendencia Y él dice que es muy pequeño que su nivel es difícil para la supervivencia No es planeta tierra porque somos de lucha muy simple Por eso lo eligen no es porque Goku sobreviva Sino porque no sería objetivo nunca de Freezer No dará pena los dos porque no te podremos ver crecer Siempre pensaremos en ti te juro que volveré Juro que aunque pasen los años yo te buscaré Juro que aunque pasen los años yo te buscaré Llevo toda la vida siendo un guerrero Z cayendo y siempre me levanto Y es que tomar decisiones ha sido mi don pero nunca me ha costado tanto Nos tenemos mutuamente todo se supera teniendo el calor y el cariño Porque sé que en un futuro será todo un hombre lo que ahora dejamos de niño Ya tiene un ki elevado sé que Cacaro se podrá defender Crecerá con los humanos no saldrá caro sé que lo va a entender Tiene un gran don y no es su potencial ya sabemos que es muy fuerte Es como yo una decisión no le atascarás muy inteligente Tienes que saber elegir tu camino Quien te demostró ser tu mejor amigo Ojalá pudiéramos estar contigo Pero tengo que salvar este destino De nuestra raza Saiyan demuestra donde fallas El ki que tienes no falla no falla Entra en la batalla no tires la toalla Y piensa en mí porque algún día volveré Veme 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 Juro que aunque pasen los años yo te buscaré Veme 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 ¿Qué pasa mi gente? Mi nombre es Ivangel Music para el que no me conozca He querido adelantarme al 14 de febrero regalándoos este tema porque me pedís mucho tema de Dragon Ball Pasaba por aquí para deciros que ya tenéis todos los temas anteriores en las tiendas digitales como este Su destino se mete por medio y defiende a Vegetta dando la vida siempre por sus amigos Pues Broly no cede, da igual que lo intenten, el nivel se estere y es extraordinario Goku en Super Saiyan, Dios intenta dar la acción, no es suficiente porque es el legendario Super Saiyan pero intentan explicarle que ha sido muy mal metido por su padre Pero Broly ya ha perdido los estribos, ya no puede estar más vivo y es un cuerpo incontrolable Su padre le pide que pare y ni caso pues todo el control se le fue para el fracaso Pues tanto es así que se cruza con Free, se confunde y por fin le cosen aguantazos Lo tiene muy claro y hay pocas opciones, golpea con puños, patadas y codos y no quedo opciones Le harán como hacer a misa pa' que esté preparado Piccolo, Super Saiyan Blue pa' poder hacer frente, pero ni con esas será suficiente Es impresionante no poder vencerle tras varias derrotas, yo seré el siguiente Por más que lo intento, por más que combato, no tengo esperanzas, hay que ir de inmediato a poder fusionarnos Pues Freezer lo ha hecho enfadar mucho más con ese asesinato Tras varios intentos o gordo ligero, fallan la fusión por poner mal los dedos Pero lo consiguen alineando el cuerpo y vemos como sale un perfecto guerrero Viajar a la tierra para dar su merecido, Broly ya no está pareciendo un saiyan infinitivo Pues los golpes de cogeta le dejan en negativo, ya no van a permitirle su cometido Un ataque final superponental Y perdóname, te he decepcionado, no puedo verte Y sentir que es ella la que me mira y que me atraviesa Pensar que me besa, me pesa Pensar que nada es igual, que ya no eres esa que daba sorpresa Ya llegó el momento, ya llegó la situación Y podéis disfrutarlo sin interrupciones, sígueme en Spotify que te lo dejo en la descripción Porque así no tienes que estar tirando de datos siempre que quieras escuchar mi música Y no estés en casa con el wifi Si te ha gustado este tema, déjame tu like Y si te suscribes, con tu ayuda dentro de nada, vamos a ser un millón de ángeles A ver, el tema de Goku, de Dragon Ball, de la voz que hice de doblaje Que al final creo que lo dije que iba a hacerlo en un vídeo Lo iba a explicar así porque hacerlo en un tweet era muy difícil, era muy extenso Y no se iba a poder Resulta que hace tiempo me llegó un mensaje de alguien muy especial Que ahora, gracias a Dios, es muy amiga mía Y era la directora de doblaje de todo Dragon Ball Super en España, ¿no? Pues con esto que su hijo seguía mucho mis canciones y que le gustaban y tal Y bueno, y con el tiempo me propuso que me iba a dar un papel grande Un papel grande, no sé qué papel sería Puede ser tipo Goku, Vegeta, no lo sé Pero si es un papel tocho, sería uno de esos Total, que pasaron los meses y yo tenía esa espina clavada En plan de que, coño, me decían que si quería hacer la voz de uno de los personajes Que me ha acompañado toda mi vida desde que nací Imagínate cómo te pones cuando te dicen eso Y lo más curioso es que ella encima es la voz de Videl Que nadie lo sabe, pero bueno Que al final, yo dije que sí, pero con la lágrima en el ojo, básicamente Y me dijo ella, vale, pues perfecto Te vienes aquí a vivir una temporada a Sevilla Y ya lo hacemos todo y tal Y dije, espera, espera un momento, ¿cómo que a Sevilla? Me dice, sí, claro, si vas a trabajar aquí Lo mínimo es que vivas aquí para estar todos los días trabajando en el estudio de grabación y demás Y eso que suponía, pues era un cambio brutal en mi vida Era cambiar a mi hija de colegio Dejar mi trabajo Dejar el canal de YouTube Porque evidentemente no puedo estar en otro sitio sin mi estudio O en el hipotético caso de que tuviera el estudio Teniendo tiempo también para componer, grabar, masterizar y grabar también vídeos de mis canciones Es una locura Entonces, con todo el dolor de mi corazón, le dije que no Que tenía que rechazar ese papel Imagínate el dolor de algo tan importante como eso para ti Que es tu infancia, prácticamente Decir que no Pues sí Efectivamente Yo tuve que decir que no Entonces, por el WhatsApp Claro, imagínate la conversación, ¿no? Yo súper mal Porque sí Estaba mal Es evidente Ella solo Bueno, no voy a decir su nombre No sea que quiera conservar su anonimato Pero bueno Yo evidentemente Estaba muy mal Y se lo dije Le dije, lo siento tía Eso es O sea, no sabes cómo me siento Tal, no sé qué Entonces, como yo tengo aquí mi home studio Pues me dijo que Como favor Y porque no me quedara con ese mal sabor de boca Que yo hiciera algunos papeles Unos papeles no importantes para la serie Por así decirlo Y se lo envía ahora al estudio Pero no podía ser Algo tan grande Como un Goku, un Vegeta, un Krilin O algo así Un Gohan, un Goten No podía hacerlo Puesto que sería un caos Estar masterizando mi voz Desde mi estudio Porque este micro tiene una calidad Esa mesa de sonido Esa mesa de mezclas O esa tarjeta de sonido O como coño lo quieras llamar Tiene otra calidad Y es muy diferente A un estudio de grabación Como lo tienen allí montado Entonces, para salir del paso Sí que pueden hacer Pues eso Unas voces Rápidas Por así decirlo Y yo Quien soy En la serie Es que nunca lo he dicho Porque es un poco raro Pero bueno Pues yo En la serie Soy Pues soy mucha gente Soy mucha gente Soy un policía Que muere en el mismo capítulo Soy varios hijos de Krilin ¿Kril se llamaba? Sí, el malo este Que salía con varios Y vocecillas de esas Que posiblemente Ni las escuchéis A ver, a mí me ha hecho gracia Porque luego ha salido la tela Ha salido un boy Y ha salido mi voz Y nosotros O sea, lo hemos pasado muy bien Y tal Pero No pude hacer un papel Muy grande Evidentemente Sí, sal Como esos que te digo Que mueren en el mismo capítulo Pero Ya me hubiera gustado Abarcar con todo Es imposible Muchas veces en la vida Chicos Tenéis que sacrificar unas cosas Para tener otras Así que fíjate Si estoy haciendo cosas Por la música Bueno, no me voy a enrollar más Chicos Quería contároslo Porque vosotros Me lo habéis pedido también Y evidentemente Como dije No lo iba a hacer en un tuit Pero bueno Sencillamente Vamos a ser más felices Aquí Siendo un millón de suscriptores Cuando lo consigamos Y es obligatorio Usar auriculares Y nos vemos muy pronto Chao Un millón de suscriptores Un millón de suscriptores Un millón de suscriptores